Muy bien, estamos haciendo la investigación que nos está pidiendo el sistema. Un bruja despertada, Kali. Confirmar. Dice, el viajero de la posada aceptó tu oferta de unirse a vuestro ejército. Has obtenido un nuevo héroe. Listo. Investigar. Ojo, cada investigación se consume 10 de energía, se demora 10 segundos y mientras investigamos encontramos lo que buscamos. El viajero de la posada aceptó tu oferta de unirse a nuestro ejército. A nuestro ejército. Has obtenido un nuevo héroe. Bien. Sigamos buscando. Ahí va otro. Donde hay una posada por aquí. Y mandamos a la otra posada. Llegamos a esta posada. Para completar la tercera, acuérdate que son 3 investigaciones. Investigar la base. Aquí te están enseñando cómo hacerlo. Ojo, no es llegar y mandarlo y que ahí busquen. No. Tú tienes que gastar tu energía buscando que ir en la posada. En este caso, desafortunadamente, no había nadie en la posada. Listo. Se regresó. Las tropas. ¿Captas? Faltan 23 segundos mientras llega el otro. Así que... Subimos al almacén. Desbloqueamos la fragua. Nivel 5. Mínimo. Nivel 10, 15, 20. Requerimos algunas zonas de desbloqueo. ¿Ya? Vamos a subir el portal al tiro. Gilei. Mantén siempre eso. Saca tu tropa. Entren a las tropas. Confirmó, nomás. Listo. Tenemos el salón de héroes desbloqueado. Te vamos a desbloquear el parlamento. Taberna. Tenemos todo desbloqueado ya. ¿Qué estamos subiendo? Ah, el portal. Portal nivel 3. Vamos a subir el salón de héroes ahora ya. Ya visitamos las tres posadas de viajeros. Obtuvimos diamante. Más doscientos que tenía serían doscientos. Más doscientos que tenía serían dos treinta. ¿Ya? Enfrente de la posada de viajeros. La posada de viajeros. Supongo que este es el lugar que mencionó Freya. Espero encontrar a un héroe con habilidades. Sobresalientes. ¿Cuál fue su nombre de nuevo? No lo recuerdo. Bueno, lo que sea. Todo está bien entonces. Me han dicho que es muy bonita. Así que la reconoceré cuando la vea. ¿Es ella? No. ¿Es ella Freya? Tigre blanco. Bestia divina del occidente. Lárgate de aquí. No creo que sea ella. Oh. ¿Será esa persona? Perdóname. ¿Conoces a alguien que se llama Freya? Ahí tú no puedes ver que estoy hablando con alguien más en este momento. Amazonas de las flechas plateadas. No creo que sea ella. Oh. ¿Será esa persona? Perdóname. ¿Conoces a alguien que se llame Freya? Lo siento. Creo que no. Lo siento. No creo que seas mi tipo. Ray. Luz de juicio. Oh. Yo no estoy por eso. Tampoco creo que sea esta persona. ¿Será ella? Perdóname. ¿Conoces a alguien que se llame Freya? Emma. Princesa de hielo. Muévete, hombrecito. Este lugar es un poco aterrador. Ese tielo. Objetivo. Para continuar se requiere un palacio para de mayor nivel mejorar el nivel del palacio en el centro del reino. Atajo. Mejorar. Mientras se construye eso, estamos en eso. Y acá estábamos subiendo a... ¿Dónde está? Barracones fueron subidos. Entrenado en la infantería. Subimos a un salón de héroe. Voy a seguir mejorándolo, así que hay que mejorarlo hasta el nivel. Recién voy en el doy y que se va a llegar al nivel estrella. Mejorar. No. Necesito una mejora. En nuestras sanguijuelas. Vamos bien. Veamos la reclutada de héroes. Invitamos la ronda. No importa. Y la tabenada empieza a ser más reconfortable. Resultar en un era mientras subimos los niveles. Bien. Tenimos una sirenita. Uy. Tengo una sirenita. Ustedes no tienen sirenitas. Confirmar. Me llevan una sirenita para la casa. Una sirenita para la casa. Y no les voy a dar sirenita. Subimos al parlamento. Todos van a subir. Subimos al palacio nivel 4. Salón de lo héroe nivel 3. Y lo vamos a volver a mejorar de nuevo. Palacio nivel 4. Vamos a subir la torre de mago nivel 3. Los barracones están listos. Campos de tiros mejorar. Todo finamente desplegado. Uy. Tenemos una prisión. No la había visto hermano. A ver. Uy. Detalles. Veamos. Hay que subirla. Y las ranuras suben. Y también evitamos la fuga de los prisioneros. Empezamos a mejorarla. Quiero capturar a varios. Una pirata fue en aquí. Yo creo. Una pirata ahí. Torturando contenedores. Subimos la torre de magos. Está todo a nivel 3. El parlamento llegó a nivel 3. Podemos mejorar la posada. Buena. Acá le voy a estar en la posada. Investigar. Buena. Estamos montando a todos. Un espíritu del bosque. Buena. El viajero en la posada ha aceptado tu oferta para unirse a nuestro ejército. Has obtenido un nuevo héroe. Mira. Tenemos un guardián del bosque. Yo también quiero uno. Ustedes no lo tienen. Yo sí. Está bonito. Buena, buena, buena. Volvemos a casa. Vamos a subir la cataberna. Otra vez. Palacio nivel 4. La prisión también subió. Vamos con la prisión. Estela está a cargo de la prisión. Campo de tiro subió a nivel 3. Vamos a subir la nivel 4 de 1. Torro de mago nivel 4. Barracones también lo vamos a subir de 1. Todos de 1. Aprovecha que tenemos dinero. Aunque hay asesinos. Vamos a tener asesinos. La taberna subió a nivel 3. Cali va a estar en la taberna. Se encarga de las relaciones públicas. A ti. Si no me equivoco teníamos una. La paladín. El palacio sube a nivel 5. Ahora ya. El constructor se encarga de eso. Salón de héroes. Al espíritu del bosque. Tranquilo. Por favor. Estoy en medio de un operativo de construcción masiva. La prisión subió a nivel. Buena. Completamos el palacio. Nivel 4. Para continuar se requiere un palacio nivel 4. Bla 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 bla. Habilitación secreta del salón de héroes. No esperaba que su plan funcionara muy bien. Parece que convenció al señor. Que convenció al señor con mi historia. Soy muy talentosa. Jojojo. Ahora que el señor no está todo. Lo que tenemos que hacer es registrar el palacio. ¿Verdad? ¿Cómo van los preparativos? Los mejores agentes del gremio de ladrones han llegado. Y están en el palacio. El palacio está vacío ya que el señor se ha llevado a sus guardias o a otra parte. Esta vez realmente necesitamos encontrar el diario del gran mago Kiran. El dios olvidado. El nombre del dios olvidado. En el diario de Kiran. Supuestamente el nombre del dios olvidado. El cual nosotros supuestamente servimos. No está registrado en el juego. Pero hay gente que sí lo recuerda. Y creen que hay un diario de un mago guardado en el palacio. Si no estaba escondido en la casa de Turca. El único lugar que falta es revisar el palacio. Por cierto. No sabía que usted era una experta en la identificación de héroes. ¿Identificación de héroes? No soy una experta. Pero como lo explicaré naturalmente. Incluso yo pude entender. Ah bueno. Cuando era joven. Mi comida favorita era el pollo. Así que mi tiempo libre. Improfccionaba los huevos. Y determinaba. Cuál se convertiría en el pollo más delicioso. Utilizando mi intelecto. Y mi buen ojo. Puede usar esta habilidad para investigar también otras cosas. Fui famosa como un prodigio. Que podía mirar a una persona y ver su potencial. Un héroe adivino. Ahora lo entiendo. Bueno. Es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno. Estoy segura de que no está muy lejos de la verdad. Jojojo. Entonces. ¿Qué héroes le recomendaría a nuestro señor? Pienso que enviar a alguien inteligente de nuestro gremio de ladrones. Como usted dijo. Un héroe de tipo INT. Ah. Estás hablando de Coco. Ella es confiable. Vamos a conocer a Coco. No, bolita Coco. A Coco. Vamos para allá. Para continuar requiere un palacio de mayor nivel. Mejora el palacio en el centro del reino. Atajo. Uf. Vamos casi listo. Cacha. Parlamento. Salón de héroes. Salón de héroes. Torre de magos. Torre de magos que subió. Perdón. Perdón. Acá está. Barracón. Campo de tiro. Vamos turnando para que todos tengan puntos de esto. Kaila en prisión. Está excelente. A Kaila la vamos a usar aquí de nuevo. No a Estela. Que mejora el portal por mientras. Ayuntamiento. Vamos a tirar a un soldado para proteger la comida. Es un decir. El almacén. Se me olvidó el almacén. Se me había olvidado el almacén. El almacén, desgraciado. A Dalila. Nuestro espíritu del bosque va a estar protegiendo ahí. Todos construyendo. Y subimos palacio nivel 5. Vamos a acelerar. Subimos palacio nivel 5. Level up. Desarrollado. Y comenzamos al tiro nivel 6. Como se demoran. Y a veces por parte. Uy, tenemos un laboratorio. Laboratorio. Uy, tenemos un hospital. Llego al hospital. Ya. Iván. Como un asesino. Estaba encargado de eso. Aquí para mejorar la taberna. Cali como siempre. Tengo que mejorarlo. Al tiro no más. Porque en caso de guerra o algo. Tiene que estar listo con la oscura. Laboratorio. Después vemos el asunto de investigación. Por ahora ahí. Parlamento. La torre Mago está lista. La volvemos a subir. Para el nivel 5 ahora. ¿Qué pasó? Oh, no estamos queriendo subir comida. Ya. Llegó el momento. Empieza a entrar a Coco a la quicena ahora. Coco. Pícaro. Hermosa. Confirmar. Bienvenida. Episodio 3. Heredero del Gran Mago. Oficina del señor dentro del palacio. Turca. El diplomático. Disculpe, mi señor. Acaba de decir que algunos hombres se infiltraron al palacio no hace mucho tiempo. Oh, Turca. Correcto. Un informe de un incluso en el palacio mientras estaba fuera. En busca de talento para desarrollar el reino. Y aquí el diplomático pregunta. ¿Robaron algo? Parece que todo está en su lugar. Me alegra escuchar eso. Aunque no sería extraño que faltara algo. Ya que usted nunca ha ordenado sus cosas. Turca. Me subestimas demasiado. Aunque parezca un desastre. Mi táctica para ocultar documentación importante de los espías. Y mi instinto me dice que todo está en su lugar. Ya veo lo requerido. Lo creería que le dijo en voz alta con confianza, mi señor. No le creen a la weón. Si no hay nada perdido. Eso debe significar que no encontraron lo que buscaban. Así es. Para ser honesto. No hay nada que valga la pena robar en el palacio. Lo que sé porque ya revisé todo. ¿Y qué? Y para empezar. ¿Por qué estaba revisando eso? Bueno. Toda esta situación es realmente sospechosa. De hecho, hay alguien que entró a mi casa hace unos días y también afortunadamente no se llevaron nada. ¿Qué? Entonces, ¿todo esto es culpa tuya, Turca? ¿Qué? ¿Por qué querés decir, mi señor? Esta situación no hubiera pasado si Turca hubiera algo que robar. Le echaron la culpa al ministro. No tenían nada de valor que le robaran. La wea loca, weón. Cuando se dieron cuenta que Turca era tan pobre. Los ladrones hicieron robar el palacio seguramente porque todo es culpa tuya, Turca. Ja, ja, ja. Y la wea loca. Ja, 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 ja. Oh, sí, claro. Mis disculpas. Por ser tan pobre, mi señor. Espera, porque lo voy a decir. No me llevaron ninguna de sus cosas. Porque tampoco tiene nada que robar así, mi señor. Ja, ja, ja. Si es correcto. Entonces, afortunadamente, nadie en este reino tiene mayor integridad y reestructura que yo, el señor. Sí. Entiendo, mi señor. Sin embargo, debe reclutar tantas tropas como sea posible para proteger nuestro palacio en todo momento. Siempre habrá más, incluso en el futuro. ¿Y quién es la que está ahí de pie? Nunca la he visto aquí antes. Ah, ella es Coco. Es la talentosa heroína que recomendó Freya. Coco, saluda a Turca. Ni saluda. Oye, Turca. Creo que Coco es bastante tímida. La verdad es que aún no he escuchado hablar. Oh, entonces. ¿Cómo averiguó su nombre? Oh, eso fue escrito en la carta de referencia que trajo Coco. Eso fue un alivio. De lo contrario, no habría conocido su nombre. Ja. Lanzador del campo de tiro. Entrena a 20. Recibí recompensas. Ya lo hicimos. Monje de la torre de mago. También. Ya hemos sacado muchos monjes. Mejora la prisión. Nivel 3. Uf, ya tengo un nivel 4. Vas lento conmigo. Vas lento. ¿Quién llegó? Coco. La pícaro hermosa. Límite superado. Confirmar. Recompensa. Mejora la prisión. Nivel 3. Dentro de la prisión. Hola, mi amigo. Enano. ¿Cómo has estado? Ah, si no se le menciona que ha perdido todo su conocimiento sobre la magia. ¿Cómo estás ahí? ¿Has considerado mi propuesta? ¿No estás cansado de este lugar? Bueno, para ser honesto, me gustaría estar aquí. Esta celda es como mi laboratorio de investigación, permitiéndome expandir mi conocimiento de la magia antigua. ¿De qué estás hablando? Te dije que íbamos a prepararte el mejor laboratorio de magia en nuestro reino. No, no, no. Estoy totalmente cómodo aquí. Es el lugar perfecto para estudiar la magia. No, piaf. No recuerdo creer que hayas querido ser encarcelado a propósito. Realmente no entiendo la lógica de los enanos. A diferencia de los humanos, con poca visión, los enanos aprenden algo sobre la paciencia a lo largo de sus muchos años de vida. Un humano como tú probablemente jamás entendería que para mí una pequeña sentencia de prisión como esta no es gran cosa turca. En cualquier caso, no puedo dejar que un viejo amigo mío se pudre en un agujero de ratas como este, piaf. Oh, esto es como los viejos tiempos. Cuando ambos estudiábamos juntos bajo el gran mago. Aunque en aquel entonces siempre te metías en líos y nunca te tomabas en serio las consecuencias de tus actos. Por tu culpa el gran mago Tober sufrió mucho. Es cierto, si hubiera sido un mejor discípulo, nuestro maestro aún estaría vivo. Aquí hablan entre los dos. No te culpes a ti mismo, turca. No, piaf, fue mi culpa. No puedo regresar el tiempo, pero el recuerdo de nuestros días está grabado en mi corazón para siempre. Turca, tu corazón siempre me ha recordado a Tober. Si Tober pudiera verte hoy, seguramente estaría muy orgulloso de ti. Eso es el pasado. Ahora mismo no puedo dejar que te quedes en hacerla por más tiempo. Iré a hablar con el tonto de nuestro señor para que te saque de aquí. Oh, te refieres al señor del que has estado asistiendo estos últimos años. Bah, solo perderás el tiempo. Sabes bien que la talquedad de los enanos no se puede romper fácilmente. Mejora el mercado local hasta el nivel 5 desde el ayuntamiento. Atajo. Oro. Y eso que teníamos en el mercado local. Mejorar. Confirmar. Se me ha olvidado. Mejorar. Nivel 3. Piaf. No, Adilán. Hospital. Y ojo que van por parte, tenís que tener recursos. Si no tienes recursos, te va a costar mucho subirlo. Brinda. Torre de Magos está en el nivel 4. Salón, Palacio está en el 5. Quiero subirlo al 6. Torre de Campos y Tiro está en el nivel 4 ya. Complicado. Cada vez te va a costar más subirlo. Por tal, también subimos al 4 si Dios quiere. Uh, quedó la P. Maldita sea. Mejorar. Queda 50% por el nivel 4. Estela, la tabela está lista. Está en el nivel 5 ya. Un buen logro. Laboratorio nivel 1 todavía. Vamos subiendo todos los edificios. Esto va a ser raro. Si no tenís lo que había dicho el otro loco, era verdad. Si tú usas cualquier héroe para subirlo de una, no te va a servir. Tienes que intentar darle con el héroe especial para construcción. Con el héroe especial de guerra. Todo eso va a ser necesario que lo aprendamos con el tiempo. Porque si no lo aprendes ahora, te va a costar mucho aprenderlo. Yo aproveché de subir todo porque después no tengo tiempo para seguir aquí. Ahora me voy a dedicar a subir el mercado nomás, que es lo que me interesa, por las misiones que me está dando. Ahora voy a subir el mercado. Al nivel 5. Vamos subiendo de nuevo. Con el mismo. Cuando tengáis muchos recursos, manda a todos a construir. Así gastáis todo y evitáis que te ataquen. Lo que hice yo recién. Con el recurso que tuve en exceso. Subía todo al 2. Ahora el 2 estaba a la P, subía el 3. Y el nivel al 6 quedó a la mitad. El hospital también quedó a la mitad. El barracón debería subir a nivel 4. Tenís que hacer dos investigaciones para subir el barracón. La prisión, no sé cuánto quedó. Estaba a un nivel 4 todo ahora. Bien. Subió el almacén. ¿Por qué tenemos que subir al almacén? Para ver la cantidad de recursos que podemos guardar sin problemas. El máximo que nos permiten es casi un millón de oro, de comida y de metal. Ahí lo dice. Dice. Tenemos 43.030 de oro. Y máximo 999.000 de oro que se puede almacenar. Almacenar. No que esté seguro. De comida. Tenemos 12.210. Y se puede almacenar 999.000. De metal tenemos 0. Y se pueden almacenar 299.000. Ese es el almacenaje. La seguridad de los recursos para que no te lo roben. Es de 43.000 de oro. Y 12.000 de comida. Ojo que aquí no veo cuánto es el máximo de seguro e inseguro. Esto lo tengo que revisarlo. Yo creo que sería lo de arriba del robo. Yo creo. Vamos a verlo después ya. Vamos al mercado. Buena. Oro que va al 5.000. El mercado. Va a seguir produciendo oro. Vamos a mejorar el rancho. La granja. Nos dieron 30.000 de oro. Solamente por haber mejorado lo que pidieron. La oficina del señor dentro del palacio. Mi señor entonces no quiere ayudarme con mi petición. Así es. No quiero. Nunca. No entiendo por qué. He oído que ha ayudado en secreto al nieto del granjero. Emily entonces por qué no me ha ayudado a mí en mi petición. Es porque no soy lo suficiente digno para ayudar. No es eso. No es así turca. Envíe un doctor para que revise el nieto de Emily. Es muy sencillo. Convencer a mi amigo Piaf en la prisión será pan comido. Además Piaf es una de las personas más inteligentes que su humilde servidor conoce. Tener a alguien como Piaf a su alrededor sería una gran ayuda. Entonces por qué no lo contrata. Cierto, pero no será fácil persuadir a alguien que quiera estar encarcelado. Ni siquiera es una prisión muy segura. Una persona podría escapar fácilmente si quisiera. Lo que estoy tratando de decir es que es mucho problema. Ah, no se preocupe tanto. No se preocupe el tonto. Te estarudo. Nunca huirá. Tenemos todo el tiempo del mundo. Solo una pequeña charla de vez en cuando. Y estoy seguro que verá lo inteligente y amable que es usted. Además será una pena que los aldeanos se enteren de cómo ayudó a Emily y comenzó a esperar que consolucione todos sus problemas. Muy bien, muy bien. Dejémoslos ahí. Lo tengo. Solo para pasar por aquí de vez en cuando, ¿verdad? Jejeje. Eso es suficiente. Vamos. ¿Dónde? ¿Nos vamos a la prisión para persuadir a tu amigo? No, mi señor. No tendrá sentido que se fuera ahora mismo. Para persuadir a Piaf necesitamos un héroe con alto atributo de INT para ablandarlo. ¿Qué significa me pidiste un favor luego cambiarte de opinión? No, mi señora. A medida que subes el nivel de tus héroes, sus atributos y INT también subirán. ¿Por qué no subes el nivel de la misteriosa dama de Coco que conocemos hace un momento? Espero que valga la pena, Turca. Mejora el salón de héroes y recibimos comida. Vamos a darle con todo ahora entonces. Pucha, no me dejan subir los edificios. Interior de la prisión. Entonces, eres el enano, es amigo de Turca. Ya que sabes, el boca se ha entrometido y quejoso de un diplomático. Ah, una nueva cara en prisión. ¿Cómo te llamas? Soy el verdadero señor de este reino. Ah, debe ser el señor que Turca está hablando. ¿Qué te dijo de mí? Estoy seguro que solo salieron cosas buenas de su boca. Ja, 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 ja. Exactamente como el que describió. Es que su señoría está aquí en una prisión en mal estado para encontrarse conmigo. Bueno, es porque Turca es tan molesto. Además, eso escuché informes de un enano que quiso ser encarcelado en nuestra prisión por su propia voluntad y se niega a irse. ¿Quiere saber algo de quién o quisiera? Saber el por qué. Oh, mi razón, bueno. No tengo ninguna historia especial para compartir. Entonces, ¿por qué invadiste mi reino? Oh, perdón, intrusión. Viví en este reino mucho antes que usted apareciera aquí, mi señor. No solo eso, Turca también nació aquí. Francamente, Turca nunca ha dejado esta ciudad desde su nacimiento. Turca es un diplomático que debe viajar a todos los reinos del continente. Espera, ¿Turca también ha estado evadiendo sus obligaciones en el trabajo como yo? Ahora entiendo todo. No creo que sea así. La gente se comunica todo el tiempo con carta mensajera y también envía tropas para expediciones. Por cierto, ¿no sientes curiosidad por saber por qué Turca no ha salido nunca de este reino? Cierto, es un poco raro. ¿Sabes por qué? La razón es que Turca es el verdadero heredero del gran mago Kyurat. ¿Qué? ¿Te refiero al legendario gran mago Kyurat que luchó en el Armagedón? Oye, ¿el Armagedón? Nah, puch. Sí es cierto. Lo sabes muy bien, mi señor. Este reino es el lugar donde Kyurat llegó después de la Gran Guerra. Llegó después de ganar la Guerra de los Dioses. Bueno, la historia es que Turca es descendiente del gran mago. ¿Significa eso que Turca era también un poderoso mago? Desafortunadamente, Kyurat no le importó el talento que tenía una persona sobre la magia a escoger sus discípulos, sino se enfocó en sus cualidades como una persona. Debido a eso, con el paso del tiempo, los discípulos fueron perdiendo poco a poco la magia de Kyurat. Supongo que es mejor así para mí. Si Turca hubiera sido un buen mago, sería muy difícil ignorar sus regaños. Bueno, han pasado más de 300 años desde que Kyurat luchó en la Guerra de los Dioses. Para ser honestos, este reino ha fallado, ha llamado alguna vez la capital de la magia. Gracias a los innumerables magos y sinceros que vinieron a prender al gran mago Kyurat. Pero ahora es un pequeño reino olvidado por la gente. No me mires a mí. Aquí se las da las manos. Dice, no me mires a mí. Ya la hacía antes que yo tomara el mando. Sí, estoy consciente de ello. No le acabo de decir que nací y me crié aquí en este reino. Es cierto, lo siento. Me emocioné de repente. ¿Qué tiene que ver todo esto con el asunto del gran mago que Turca no puede hacer abandonar este reino? Es porque el último deseo de Kyurat prohibió a sus descendientes dejar el reino antes de morir. Bueno, eso es raro. ¿Por qué Kyurat hubiera deseado algo así? Es un secreto para Turca. Pero también hay un rumor de que Kyurat perdió la cabeza en sus últimos años. Incluso un héroe legendario no puede vencer el tiempo. Algunos también creen que puede ser una maldición lanzada por aquellos que estaban celosos de Kyurat. Solo el propio Kyurat sabe la verdad. Lo siento mucho, mi señor. Pero he estado hablando demasiado. ¿Podemos parar aquí por hoy? ¡Listo! Objetivo. Sube de nivel el héroe una vez desde el salón de héroes. Uno. Sala de héroes en donde los héroes pueden subir de nivel consumiendo otros héroes. Dado que el héroe de nivel de una estrella son muy comunes, ¿por qué no los usas para subir de nivel a los héroes que quieres mantener? Atajo. Vamos. Desarrollo. Desarrollo de héroes. Coco. ¿A qué consumiremos? Es que no tengo en una... No fuera, po. A ver. Es que casi todos han subido de nivel. Pues ese es el atado que tengo. Iván. Va en tres. Krienfil va en tres. Dalila va en nueve. Dalia, por lo que han dicho. La del bosque. Brenda va en el uno del veinte. De uno va... A... Kali. Maximus. Ya. Vamos a sacrificar a Kali. No tiene estrella, así que lo vamos a sacrificar. Si hay que... No, me percaté de algo. No tenemos... No hay que... No hay que... Entrenaremos tropas... Ahora son cinco... Entrenaremos unidades... ¿Qué podemos investigar? Al tiro sale la granja Vamos a reclutar héroes 5.000 por cada uno Hada del amor, Cupido Tenemos a Cupido, vamos a invitar a una ronda Nadie quiso venir Púdranse Déjale, llego gente Me encanta un buen trago, entonces Te reclutamos, pues mujer, te vamos a reclutar Ahí llegó la nueva mujer Cazador de osos Confirmar Hay otra forma también de reclutar Lo que usamos recién cuando andábamos buscando en los Puestos de De aventurero Posada de viajero Ejero número uno Ejero número uno Gracias. Este es la puerta trasera para reclutar más rápido y no gastar tanto dinero. Procedes a buscar y empezamos a reclutar. Lo bueno es que esto se gasta la energía del héroe, pero no perdemos nada. Puede que no encontre nada, hay veces que vamos a encontrar a Lena, chamán de la tierra. Confirmar. ¿De tres estrellas? ¿De tres estrellas? A ver. ¿Tres estrellas? ¡Wow! Dalia es de una estrella, Iván de una estrella, Coco de una estrella, Cupido de una estrella, May es de una estrella. Ya llegó la segunda, vamos para allá. Aquí supuestamente tengo mayores posibilidades de encontrar mejores héroes supuestamente, recuerda eso, que estamos buscando héroes para poder fusionarlos y dejar a Coco con un mejor nivel. Para eso estoy haciendo esto, ya. Mercenario errante, Diegraf. Ya, ahí tenemos otro más que vamos a refinar. Volvemos a casa. Vamos al salón de héroes, apretamos aquí, pescamos a Coco, dejamos al errante, dejamos a May, dejamos a Estela, a Cupido. A Maximus quiero tirarlo, pero por ahora no, porque creció conmigo, no quiero tirar a los perros al tiro. Alena también la sintetizaría, pero no quiero. ¿A quién podemos tirar? Ya, tiramos a Maximus. Desarrollo. Gran éxito. Bonificación de experiencia, subió a nivel 7 de una. Ya. Cuando hayan cosas pequeñas que pueda sintetizar, hacemos eso. Y subimos rápidamente el nivel de cada héroe. Coco pasó a ser una famosa, hermosa, talentosa. Ha superado su límite. Me van a ayudar a mejorar a Coquito. Investigue las ruinas de la experiencia en el mapa mundial tres veces. Vamos para allá. Investigar. Primera legión. Confirmar. Proceder. Eso es lo bueno de la energía que tú tienes. Después. Ya. Aquí comienza la investigación. Uno. Cero. Todos los seres visitantes reciben 22.000 de experiencia. Miss, o sea, subió de una. Y por hacer eso nomás. Señor. Buscar. 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 ¿Qué pasa? Ya, llegan en un minuto ahí, mientras llegan a la ubicación que los mande, intentaré subir de nuevo mis edificios como lo hice a lo bruto, a lo loco y sin miedo. No falta comida. Siempre pasa eso. Ya la granja está produciendo al nivel 5 todo lo que es comida. Vamos a ver si ya llegaron a su ubicación. Quedan 14 segundos para uno y el otro está a unos minutos. Registro de los 7 días. Uh, número 1. Registro de recompensa. Uh, me le cargó el tiro. Horro y comida, horro y comida. Buena. Lo mejor de los eventos de 7 días. Que puedes subir como loco tu juego. Campo de tiro ahora. Hay harto que subir, harto que investigar. Ya. A ver si completamos lo que me pidieron para empezar a seguir, no demorarme tanto. Ojo, está pidiendo 15 de energía. No es como la otra cuestión de la taberna. Aquí te pide más energía por la investigación que estás haciendo. Lo bueno es que es rápido y puedes salir rápido de este lugar. Te dio 3.000 experiencias para el héroe. A la otra campeona la mandamos a otro lugar. Investigamos. 15 de energía, tengo 19. Estamos casi en la P. Procedemos. Sigue investigando el lugar. 3.000 de experiencia. Vamos a... Evento, quiero ver algo. Este. Recibi recompensa. Y me dio 100 de energía de una. Puedo reclamarlo cada 8 horas, supuestamente. Cada 12 horas te va a dar esa recarga de energía. Ese impulso para poder hacer un nuevo evento. Lo bueno para mí es que no gasto ningún ítem que tengo guardado. Entonces, estamos... Chocito. Ya, te di otro 1.000 de oro. Para sacrificar a los héroes, bla, 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 bla. Interior de la prisión. Hola de nuevo, mi señor. ¿En qué lo puedo ayudar el día de hoy? ¿Puedes terminar la historia que acabas... Estabas contando antes? ¿La historia del otro día? Ah, ¿te refiero a la historia mía y de Turca? Sí. La curiosidad... La curiosidad me está matando. Mmm. ¿Por qué sigues preguntando por Turca? ¿Te sientes atraído hacia él? Uy. Oye, enano. No sé qué estás imaginando, pero Turca no es atractivo para los humanos, ni para otra especie. Jaja, eso es correcto. Bueno, Turca nunca ha sido popular ni entre los enanos como yo. Solo alguien como yo podría soportarlo como amigo. Bien, entonces, ¿por dónde empiezo? Bueno, tendré que contarte sobre Tober. Primero, Tober, maestro de Turca, era de hecho mi amigo. Mi mejor amigo. ¿De qué estás hablando? Pensé que tú y Turca eran amigos. Sí, pero también era amigo de Tober. Ya se lo olvidó. Los enanos tienen vidas totalmente diferentes en comparación con los seres humanos normales. Bien, por cierto, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Cumplí 109 el año, el mes pasado. Uno de los ancianos enanos piensa que aún soy un inmaduro, pero me gusta pensar que estoy listo para pasar el rato con adultos y beber en una taberna así. Y de todo modo, el punto de Tober fue mi amigo. Además de más confianza, Tober no solo tenía un buen corazón, sino tenía habilidades mágicas naturales que ni el maestro curada sabía. Oh, no te lo dije antes o antes, Curad escogió a sus discípulos en base a la bondad de sus almas. Tober intentó recuperar las habilidades mágicas de Curad antes de que todo se desvaneciera. Un día, Tober encontró un necromante que intentaba invocar a un demonio, sacrificando a niños jóvenes. Inocentes, la batalla fue feroz, pero pudimos detener el ritual y salvar a un niño pequeño en el proceso. Ese niño era turca. Por desgracia, Turca ya estaba marcado con el estigma del diablo. Wow, eso es una locura. ¿Por qué el estigma del diablo? Creo que no he visto nada parecido en Turca. El estigma del diablo no es visible para las personas normales. Es un signo mágico que conecta el alma del portador con un demonio. Su alma será entregada al diablo una vez que muera. Ahora, afortunadamente, el demonio no fue invocado porque interrumpimos el ritual, pero causó un daño irreparable en el cuerpo de Turca. Cuando Turca intentó utilizar magia, la magia fluirá en su cuerpo descontroladamente y explotará fuera de control. Tober cuidó bien de Turca, pero por esa misma razón nunca aceptó a Turca como su discípulo. Pero después de que pasara el tiempo, algo terrible sucedió. Antes que nos diéramos cuenta, ¿qué sucedió? Turca quería ser discípulo de Turca, por lo que practicaba magia en secreto. Un día Turca estaba practicando magia y terminó fuera de control debido al estigma del diablo. Turca llegó rápidamente y lo logró detener. Logró detener a Turca, pero desafortunadamente recibió un golpe fatal de Turca en el proceso. Turca se angustió al ver morir a Turca por su culpa. Y antes de morir, Tober llamó a Turca y le dijo ¿Qué le dijo? Tengo un poco de sed. ¿Puedo tomar un trago? Oye, enano, el resto de la historia, ¿me vas a dejar de suspenso? Justo en el momento de mi maestro me dijo Turca, ahora es oficialmente mi discípulo. Sin embargo, debes prometerme que nunca volverás a usar magia. ¿Todavía crees ser mi discípulo? Turca, ¿tú también estás aquí? ¿Puedo preguntar qué trae aquí, mi señor? Tú fuiste quien me vio ayuda a Turca. Solo estaba conociendo a este tipo de enano antes que intentara persuadirlo de que se uniera a nosotros. Bueno, no sabía que el señor se esforzaba tanto para cumplir con mi bendición. Debes saber que este señor mantiene su palabra realmente y te comprometiste a ser de su discípulo. Si acepté convertirme en su discípulo, el maestro me salvó del infierno en el que me encontraba y no había forma de pagarle. Bueno, eso fue muy interesante. Misión. Ya subió al 5. Vamos a subir al hospital. Coco al hospital. Hay mucho que subir todavía. Mandamos mucha gente a investigar. Se necesita grandes cantidades de oro para persuadir a los prisioneros de guerra. Puedes obtener oro completando la solicitud en el parlamento. Truco, 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 truco. El parlamento está a la P. Ya, no puedo subir para el parlamento mientras no esté lista la misión que mandé. Tenemos comida de nuevo. Turca. Mi señor, cuando pienso en ello, debo expresarle mi gratitud. ¿Por qué? Fue hasta la prisión y hablé con Piaf por mí. Honestamente no sabía que estaba poniendo tanto fuerza con ello. Ah, eso. Solo estaba siendo curioso. Bueno. ¿Cómo va a mostrar mi gratitud? Estaba pensando en cuál sería el regalo más adecuado para ustedes. Que eran de mi maestro. Uh, lentes. Tengo una visión 20-20. Tengo un cujo de halcón. Son lentes mágicas que llevarán a un gran mago Curat. Estos lentes contienen memoria de Curat. Por lo que las llamamos el diario de Curat. Habla sencillo. ¿Qué significa que los hechizos de magia secretos del gran maestro Curat podrían estar ocultos aquí? Apuesto que podría ser una fortuna. ¿Me entienden los hijos de al turco? Mi maestro ya pensaba muy numerales años investigando. Pero parece que no está funcionando correctamente. Y ni siquiera son caros. Si eso es cierto, todavía no he tenido la oportunidad de persuadir a Piaf. Así guarda ese pensamiento hasta que logre persuadirlo. No, mi señor. Si primero es próximo y lo que tú te apretamos entonces. Estoy seguro que se sentirá compartido, cumplir con su petición. No es así, mi señor. Soy un hombre de palabras. Solo dejarlo en ese rincón de allá. Intento persuadir. ¡Ay, qué perciadito! El código. Ese es el código. 4, 4, 9, 9. Perciadito. Para persuadirlo necesitamos 1000 de oro. Un tiempo son 10 minutos. Y puedo un máximo de 100 veces. Necesita un mínimo de 100 TNT para persuadirlo. No hay ninguno con 100. 61, 68. La nivel 3. La nivel 3. Y Coco son las únicas que pueden hacerlo. Confirmar. Vamos a persuadirlo de ahí. Un minuto que tengo a Coco y el otro. Uno. Dos. Vamos que el desarrollo está casi listo. La gran maga está ocupada. Coco, Coco. ¿Dónde está Coco? Coco subió en el hospital a nivel... ¡Viva! No hay再燒rirlo. Sí. ¿He viva? ¿Por qué? ya completamos la misión mandará a coco a persuadirlo episodio 3 el heredero del gran mago seré el heredero me pide un palacio nivel 6 ahora ¿dónde vas a sacar tanta comida? ya chiquillos lo dejamos hasta aquí me dejaron a mitad de camino aunque no tengo recursos guardados para emergencias para eso se usa eso podemos mandar a este que es constructor en 10 minutos más va a estar listo el edificio y podremos seguir ya en mi caso quiero ver si puedo mandar a recolectar comida al mapa hay que desplegar proceder a un almacén vamos a investigar te pide 5 de energía y empezamos a investigar entrete 30.000 de comida de una ya vamos a buscar almacenes eso 5 minutos en su llegada Para ir a buscar grandes cantidades de comida Ojo que la comida es gratis Podemos farmear un poco más de comida Tengo construyendo a todos Tengo investigando a todos Tengo a todos metidos trabajando y construyendo Incluso en la prisión Estamos intentando solicitar la ayuda Ya jóvenes Dejamos esta parte hasta aquí Después seguimos Hasta luego